Al concluir su ministerio, Jesús introdujo el sacramento de la Santa Cena del Señor. Partió pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Él tomó la copa, dio gracias y les dio, diciendo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para revisión de los pecados. El sacramento de la Cena del Señor es una renovación de los convenios y de las bendiciones del bautismo. Se nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y participar de la Santa Cena. Al tomar de este pan, testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Cuando obedecemos este convenio, el Señor renueva el poder purificador de nuestro bautismo. Nos hallamos limpios y siempre podemos tener su espíritu con nosotros. La administración de la Santa Cena y la renovación de convenios y la purificación que se llevan a cabo al participar de la Santa Cena son los actos más importantes de la adoración dominical de los santos de los últimos días. Lo hacemos en memoria de la sangre del Hijo Unigénito, Jesucristo. Él ocupa el lugar central de nuestra fe. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Este año en el que celebramos el 2000 aniversario de su nacimiento, agrego mi testimonio al de sus otros apóstoles. Testifico que Él vive y que nos ama. Testifico que Él, como la luz y la vida del mundo, ha proporcionado la vía para que regresemos a nuestro hogar celestial a disfrutar de la compañía y de las más grandes bendiciones de Dios, nuestro Padre Eterno. Sí, la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.